aquí les habla el chamán presentando el juego del día super smart brother como habían pedido aquí el público todavía estamos aquí aceptando solicitudes del público así que cualquier sugerencia de algún otro juego que jugar díganos por favor al canal escríbanos o aquí mismo comenten en los comentarios diciendo que quieren otro juego empecemos y me veo sueño si aprieta el tarpon si si aprieta el tarpon ahi esta me hago aprieta como era la perra con chocolate la guaflight te voy es no apurate che apurate que la negra no hace 2x1 pero tu casate me da 1 a 5 en el pa debe ser no no que buena huella esto que esas son las vidas una huella no con cuenta con 8 ya una jajaja pico pongo las pokeball y todo lo mas no esa huella te la tiran en la etapa no pero tu puedes poner las opciones no no pico 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 Youshi Yo tengo que piliar contra esto La van a picar no me abrigo No, no, no Ah, la voy a por 3, me han picado No, tienes que ser Pikachu Yo te lejo No, yo soy muy santa Le mandé a la mierda el token Al Lingren, el de Zelda Oe Zelda, piliado Se hace Zelda A ver que hay acá, ¿Donde esta la nave? Yo soy la Zelda del campo La tapa de Samu es donde se sube el ácido Esa es la de acá Falta todo, es lo que han acabado Si, hay que ganarle a la manito, culia No, no se puede ver Mira No da mierda En donde estoy Creo que mi nave se extravió Pero no importa, porque tengo Tasha Y Perico Auuuu Pikachu Pico Pico Ooooo Te mandaron a la mierda Si, yo soy Samu Ah, chucha, Win Ooooo Te mandaron a la mierda Si, yo soy Samu Ah, chucha, Win Mua No es que la guerra confusa Supongo que es uno nguero, Win Ponelo mucho, mucho, los guerros Ponelo mucho, mucho de los guerros Son muesos, moneros Ponelo mucho, mucho de los guerros, Win Ponelo mucho, mucho de los guerros, Win Me mataste ya, chen No, no se nota, no se nota el infiel por allá Aprieta los botones, aprieta aprieta esta jugada es para que no te caigáis, lo que hiciste recién ahí está, algo estoy cachando uh, apriétalo ahí está, algo estoy cachando me llamo maría pero... acá no salto con éste qué mierda pijo ahí está oh, van picados ¿dónde estoy? ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está si pesca la espada se pesca con el agrio me está pegando Kibiru me está pegando Kibiru me está pegando Kibiru pégalo lo bueno, pégalo lo bueno es cuando andé conviene de sacar la chucha oh, que bueno me quiero pegar bótalo, bótalo, bótalo chuchuKilio menos que no pusiste todo Donkey Kong porque te van sacando la mierda jajajajajajajajajajajajajajaja mmmmm toma, me la he hecho el pibiru a éste hijajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Oh! ¡Qué dificuleo! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso va! ¡Chucha! ¡Me te salvaste! ¡Ah, sí! ¡Te salvaste! ¡La pecais con el A! ¡Esa huele al barril! ¡Cuidado con el barril! ¡Te lo tiran el re maricona! ¡Ooooh! ¡Don Kiko me violó! ¡Ooooh! ¡Se pasó por la raga! ¡Píralo! ¡Tíralo esta al huele de arriba! ¡Esa morada se la pudiste tirarse ahí! ¡Oh! ¡Qué dificuleo! ¡Esa me violó! ¡Pikacho también es más picado que le hace! ¡Sale de eso! ¡Arráncate el martillo! ¡Que no te pierdas! ¡Julia se cayó! ¡Pero es ahogar! ¿Qué pasa? ¡Presca el martillo! ¡Presca el martillo! ¡Oye, Juan! ¡Soy cae! ¡Soy el primero a perder! ¡No! ¡Está a la par con... ¡No! ¡Sale! ¡Que no te llegue el martillazo! ¡Ooooh! ¡No! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Sale! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está la par con... ¡Oh! ¡No! 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 ¡AH! ¡Ahí está! ¡AH! no no la barra no lo violo partijar es que el martillo me va por la de la me va por la de la de la me va por la de la de la de la pico es que acá no se con cual se avista el pico con cual o con el escudo acá con los de atrás, lo L o lo R no me va por eso pero andas apretando botones oh que es maricón no puede estar configurado no puedo hacer el escudo no puedo hacer el escudo ni el otro terminamos de grabar tu derrota y despues voy a picarme voy a ocupar pura maleta y ahora Pikachu puede hacer el intacto alejate nomas de ese buen no 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 mira 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 es fácil igual como en el play 1 L aprieta y R como en el gamecube no en el gamecube ya esta bien esa wea porque te pudiste mover ahora los botones el A ya esta arreglado ahi esta esa wea estos botones los botones C a ver esta wea no la estamos ocupando el botón 3 el cual es este botón de aca el 1 y tendian que ser los de aca y como se esta wea izquierda derecha ya mira este es el C de arriba el C de abajo el C de la izquierda y el C de la derecha los de aca estan listos ahora si yo soy el papa de los helados ah no configuramos el Z configura los botones de nuevo ay si configura los botones de nuevo eh pero que mierda te falto el aprieta te falto el confort el Z el Z no configuramos el Z el Z y va a ser el Joy 1 y esa wea del el Star el Star se quedo pegado Ah ya, esa hueá de abajo Va a ser el botón De acá Y ese va a ser el C de abajo Este es el de arriba El C de la izquierda y el C de la derecha Sí, este es el Start Listo, ya, ahora sí Start Key Hash Juego con la última DT que hago Ya Si lográis sobrevivir Su... ¿Qué vende? Cagaste Te fuiste cortado Reinicio esta va, por favor Failed